Sí señor, bienvenidos a otro desafío increíble. Sí, no se rían ni sonrían al ver este video. Entonces, ¿están listos? Si es así, digan muy fácil en los comentarios. Habrá 5 niveles de dificultad. Fácil, medio, difícil, extremo y el nivel Dios. Me dijiste que era demasiado fácil, así que añadí un nivel extra que solo los más fuertes podrán intentar superar. Y además de eso, todos los niveles serán más largos y más divertidos. Así que mucho ánimo. Solo el 0,1% pueden dejar like a este video y suscríbete con las notificaciones antes de comenzar la dificultad fácil en 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 ¿Puedo ayudarme? ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Moderoso! ¡Strel check! ¡Esta es piste! ...me gusta tanto tu trabajo... ...no la entendería. ¡A huevo! ¿No que no? Uy, uy. Sniper, sniper. no Dificultad medio en 3, 2, 1 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. Me gustaría que me dieran tabaco, una copa de vino o que tan solo me preguntaran cómo estás. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?